Palomita mensajera En busca de esa ingrata Que burló mi corazón Anda y dile que le espero Pa' entregarle aquellos besos Regresarle las caricias Que una noche me entregó Palomita mensajera Y si no quiere venir Es que tiene quien le quiera Pero algún día le sufrí Palomita mensajera Ya no sé qué voy a hacer Cada día que va pasando Siento que de enloquecer Palomita mensajera Y si no quiere venir Es que tiene quien le quiera Pero algún día le sufrí Palomita mensajera Ya no sé qué voy a hacer Cada día que va pasando Palomita mensajera Palomita mensajera Palomita mensajera Palomita mensajera Palomita mensajera En busca de esa ingrata Que burló mi corazón Anda y dile que le espero Pa' entregarle aquellos besos Regresarle las caricias Que una noche me entregó Palomita Me exagera Y si no quiere venir Es que tiene quien le quiera Pero algún día le sufrí Palomita Palomita Mensajera Ya no sé Qué voy a hacer Cada día Qué va pasando Siento que De enloquece Música 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 Música